Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos a un nuevo día de Roleplay en el canal con GTA V Os traigo de inicio un poquito de voz en off porque os traigo el episodio, el quinto episodio de esta serie Que he empezado a jugar ya con mi coleguita Nemesis, que algunos ya lo conocéis de la serie de Miss Created Y estoy intentando hacer una cooperación con él para trabajar en lo del vino, intentar mezclarnos, introducirnos en una mafia local, ¿vale? Y seguramente vayamos a acabar haciendo una mafia que cooperará con otras mafias y demás Ya os digo, no sé muy bien cómo va a acabar el tema, pero os traigo el siguiente episodio Así que si os gusta, darle un like y suscribiros ¡Hasta luego! Vale, te espero en el Vanilla, ¿vale? Ahí con las putillas ¿El Vanilla cuál es? El Vanilla Unicorn El al lado de los médicos en azul Espérate, a ver Eh, sí, la farmacia de los barrios fondos De los barrios fondos De los barrios, barrios hondos O barrios fondos barrios ¿Cómo es? Ok De los barrios bajos, eso, de los barrios bajos Ah, no, estoy en Horn Ah, no Ah, sí, 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 Vanilla Unicorn Eché en la puerta ¿En serio? Sí Ah, mira, sí ¿No eres así tú? ¡Oh! ¡Barry! ¡Barry, qué pasa! ¡Oh! ¡Motras, motherfucker! Bueno, tío ¿Quieres tomar algo o qué? ¿O nos vamos ya? Lo que quieras Si no tengo que ir a un portantelo, ¿eh? Da, venga Vámonos al curro, tío Tengo que ir primero Desde el Evo Pastón, tío ¿Y esta música, tío? ¿Qué estás contando? ¿Qué música tienes aquí, macho? Sí, no tengo música ¿Qué dices? ¿Tengo música? Solo la... Sí Ah, es que yo tengo... Tengo música de Barry White Tengo la radio muteada Nunca la oigo en game No sé a qué Tío, vamos al mecánico, ¿no? Sí A ver si está el lector Cuidado, cuidado con este colgar Es que aquí conducen, de verdad ¿Qué quieres? ¡Puesad, fuera! ¡Sin el man! ¡Primaputa! Oye, dice que ese coche es el más baratillo, ¿qué? O sea, tampoco... ¿Qué modelo es? Que por lo menos está guapo Este es el Primo ¿El Primo? ¿El Primo del pueblo? ¿Qué es esto, tío? ¿Primo? ¿En serio? ¿Se llama Primo el coche? Sí, sí, te lo juro Pero ese día salió en todos los GTAs, ahí creo Primo de Rivera El Customs Hostia, yo vine aquí el primer día Para intentar vender un coche robado Bueno, ese es Peña, ¿no? Bueno, bueno La que se va a liar aquí Pues yo no tengo armas Están haciendo una concentración de... De coches trineados, ¿o qué? Oye, vamos a hablar de un asunto, coño Eh, perdona, ¿está el jefe del taller? ¡Qué educado aquí el barri! ¡Qué educado! Perdonad, ¿está el jefe del taller por aquí? Eh, no, no, no está ahora Si no me equivoco ¿No, Chon? Bueno, aquí está el futuro jefe Ah, no, es que me dejó dinero Héctor Ahí venía a pagarle Pero si no está, ya volveré Eh, si no da malo Ya, son dos mil, poco es Prefiero darse al hermano Me dijo que se lo diera a él Ah, pues ya está Me estás apuntando ahí por el avión o qué? Me estás liando Vale, mejor nos vamos, ¿no? Sí, sí, vámonos, vámonos Que a qué lío A qué lío Los huevos le va a pagar a ese tío, ¿sabes? Sí, ya ves, tío, aquí ¿Quién está parado el vídeo? Mira, mira el colgado de este a la derecha, tío Como lo está mirando Oye, ¿qué ha pasado, tío? Nada, el hecho que se estaba el Héctor Que se agrava el vídeo Dice, no, pero yo soy el otro subfefe No sé qué, digo, sí Sí, un cojón Por mí como si... Mi cojón, tío Como si eres Hitler, ¿sabes? Yo soy jefe Yo soy jefe de mis cojones No te jodas Vale, pues quieres ir a hacer el vino Sí, tío, vamos a hacer el... Hostia, te has puesto en el paso peatones, ¿no? Lo sabes Yo qué sé, estaba miedo Vamos a hacer el encargo de vinos, tío A ver si podemos llegar a la cifra Que nos ha pedido el tío este Y podemos empezar ya a trabajar con él A subir... Hostia, espera Tenemos que ir a hacer una cosa muy importante Para conseguir título de primeros auxilios Vale Adquiridos conocimientos para dar primeros auxilios ¿Y ahora cómo se activa? Poner el F2 o así era, ¿no? No, eso es el... Eh... Cuando se mueren el F9, creo que es F9 o F3, algo así me suena A eso va bien, porque si no hay MS Bueno, ahora hay uno, pero... Sí, te puedo reanimar yo, sí Claro O al revés ¿Quieres ir a hacer vino? Sí, sí, vamos a hacer vino, tío Vamos a... Tenemos que hacer el encargo del tipo este A ver, no trabajamos para él aún Pero hay que... Hay que buscarse algo, tío Hay que buscarse las perras Claro, y así por lo menos Tú ya vas sabiendo un poco cómo es Claro, tío Y a ver si el tío... Es que no sé quién es por el momento Yo creo que es un capo de la mafia local, ¿eh? Y ese tipo yo creo que nos puede dar paquetitos de droga Para ir a venderlos y ganar más pasta, ¿eh? Eso sí que estaría bien Tengo el coche ir a fuego Que, por cierto, me sale... ¿La fragoneta? Tienes una fragoneta, tío Sí, sí, sí ¿Dónde está la fragoneta? Tienes una fragoneta, en serio, tío Pues me sale que guarda el coche y yo lo veo aquí ¿Eh? ¿Tú lo ves? Sí, sí ¡Hostia! ¡Oh! ¡Hostia, tío! Espera, espera Oye, yo he dicho, pues, explotó o algo Ah, arranca, tío Oye, podríamos pasar por el barulá Que necesito comprar el móvil, ¿eh? ¡Uy! Puta radio, tío ¿Serio? Si te activas, era mejor el ajuste Y te ahorrara tiempo No, voy a tardar poco, ¿eh? ¡Hostia! Voy a tardar poco, tranquilo, tío Déjame aquí No te preocupes A ver Estoy... Último modelo Buenas Sí, sí, sí Buenas Végame, ¿qué decías, señor? A ver Ehm... Necesito 10 limonadas y 10 kebab Collecto Collecto 10 limonadas y 10 kebabs Va a hacer una fiesta ahí en su casa Una fiesta de kebabs Buenas Buenas A ver, ¿ves tú, Barry? Claro Barry, cógete un par de cervezas Tengo cara, tío La tengo que cambiar Tengo cara de adolescente Pecoso de Irlanda, tío ¿Verdad? Tengo cara de irlandés, tío La verdad es que sí De irlandés de esto... De casa Puede quitar y ya está Da igual, ahí está bien, tío Le da un toque especial Que si no, tío Todo el mundo con barbita y tal Mmm... La verdad no... EChm... hurricane ¿A qué te dedicas? ¿Al diamante o qué? ¿Quién? ¿Yo? ¿Y al diamante triturado? ¿Diamante triturado? Tienes buen estilo, me gusta ¿Diamante triturado? ¿Y eso qué es? Y se hace como un cristal o una cosa así Tengo una duda, ¿no tendrás tu idea de por qué está todo el chelo lleno de pistolas? ¿Cómo, cómo? ¡Hostia! Se le han caído, tío Se te han caído los bolsillos, las pistolas, tío Me parece a mí que tú no eres trigo limpio ¿Dónde se consigue las pistolas, me dices? No, no, que hay aquí en el suelo, de puntadasis, todavía caíba a ti No, 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 no son mías Oye, perdona, ¿cómo te llamas? Soy Vladimir Vladimir, mira, pues yo soy Ripley ¿Y usted? Aquí mi compañero Barry Y esta, que te iba a comentar, ese negocio de diamante, ¿cómo era? ¿Pulido? ¿Triturado? Eh, triturado o algo así ¿Y qué hay que hacer para trabajar ahí? Y hay que tener contactos ¿Contactos? ¿Y tú me puedes prestar algunos contactos de los tuyos? Quiero vestir como tú No, no, no podría Igual Yo primero te, o sea, ¿a qué te dedicas vos ahora mismo? Pues ahora, mi compañero y yo hemos aceptado un trabajo de vinicultor Estamos de transportista de vino Pero bueno, que podemos hacer otras cosas, ¿eh? Tenemos 24 horas en el día Sí, sí Bueno, pueden, ustedes sigan haciendo, sigan haciendo vino Que las cosas haciendo el vino van a llegar solas Sí, pero es que me pasó lo día en la cárcel y ahora tira el multe, ¿sabes? Sí, sí, sí Bueno, a mí me pasó lo mismo Estuve muchos años en la cárcel Al principio de la ciudad No, 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 no iba por el buen camino Pues te sientas mejor esa ropa que el mono naranja, ¿eh? Sí, sí Como decía, o sea, haciendo el vino, con la gente que hace el vino, las cosas van a llegar solas Vale, vale, lo tomamos por enterado Y uno pregunta el primero que se fue y no vino más, ¿no? Sí, se fue Sí, parece que se alargó el tío Sí, sí Pues nada, Barry, tenemos que volver en otro momento, ¿eh? Parece que sí Te puedo encantar, señor, Vladimir Vladimir, un placer Gracias, igualmente, gente Nos veremos, hasta luego Buen día, chao, chao Bueno, 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 que la cosa se empieza a poner ya Interpresting Sí, sí, sí Empezamos a tener contacto ya Vladimir, Vladimir No tiene mucha pinta de russo el cabrón, ¿eh? Con ese acento No Es Vladimir, yo qué sé, tío Vladimir Rodríguez Vladimir Rodríguez Muy majo el chaval, ¿eh? Oye, ¿sabes que te han roto la puta ventanilla, no? Ah, sí Te han roto la ventanilla, tío Mientras estábamos en el valvulaque ¿Pero lo has visto a alguien? No, pero no sé Yo veo, hostia, veo el frontal también, ¿eh? Nos han tirado una pedrada al coche, ¿eh? Joder, yo no lo veo Bueno, igual que no, hostia, que me he dado Debe estar a saber Nos han tirado una pedrada al coche, tío Joder, go Oh, 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 oh Hola, amigo Buenas Sí ¿Te endovino o qué? Cogiendo uva Ya somos tres ¿Para quién trabajas? Para mí ¿Cómo que para ti? ¿No tienes jefe? No, por el momento Coges jefe Vale, ok, ok Sin problema, entonces Uy, sí Sí, 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 sí Se ha pirado, ¿eh? Se ha pirado corriendo el cabrón Se ha pirado y ha pensado Uh, estos cabrones Claro, bueno, ha dicho ¿Para quién trabajas? Y dice Buah, a ver si se van a estar aquí En la mafia del vino Hombre, claro, tío Esta zona es nuestra, joder No queremos aquí fuera A tomar por culo Igual me compro la navaja automática Que está guapo Oye, viene alguien, ¿eh? Chicos Uva le dan por culo Mírala, ahí está Ahí está, ahí está Está subiendo por el... Madre mía, tío Madre mía Hola, buenas Buenas Buenas, caballero ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, aquí estamos ¿Cómo va el día? Está aquí, haciendo algo de uva ¿Qué eres, reportero? Igual ¿Qué eres, reportero? ¿Qué piensas? Hacer un reportaje aquí No, no Es que he comprado la furgoneta De segunda mano Y... Y bueno, todavía no me he dado tiempo A pintarla Entonces hemos que ir ya Que ya voy yendo Claro, subo, subo Hasta luego, compañero Venga, hasta luego Buen día Esto, madre mía, tío Esta es la manera más fácil De conseguir vino, tío Yo creo que... ¿Sabes lo que me parece, tío? Que... Estamos todos cogiendo vino Para meternos en la puta mafia del vino Y al final Dentro de poco Nos vamos a empezar a pegar tiros Por todo Seguro por el vino, ¿eh? Sí, sí, seguro, ¿eh? Nos vamos a empezar a pegar de hostias aquí Por el batería Ya tengo casi Para comprarme una pistola O sea que... Buah, yo creo que también voy a... Al menos un bate de béisbol o algo, ¿eh? Tío, porque es que... Sí, sí Empieza la cosa a complicarse un poco Metiéndonos en este rollo Aquí solo va armada de momento La gente tiene mucho dinero ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh, oh! Tío, pero cabronazo, tío Mira, tío ¡Oh! ¡Oh! Pero cabronazo, tío Pero a ver, mira, mira Pero mira hacia adelante, joder ¿Qué coño? ¿Tú qué conduces? ¿Mirando hacia atrás o qué, tío? Coño, creo que estaba mirando el mapa, cabrón Para señalar Madre mía Buah, ya está muy llegando el bueno Hay que vender, creo que en este Hay un tío, ¿eh? Que a lo mejor no puedo Hostia, este coche me mola, ¿eh? Ase es el sultán, ¿no? Hostia, es que tiene el útero y todo, ¿eh? Ase es una pasada ese coche Vale ¡Hostia! ¡Ey! ¡Aparece un tío! ¡Aparece un tío! ¡Lo he visto! ¡Lol! ¡Ay! Ha desaparecido, tío No hemos tenido ahí delante Era el del coche Es Dante Ese que... Ese del coche, tío Me caigo del mapa y no para Es como si me hubiese texturas aquí Míralo, sí, sí, es verdad Está... Hostia, está poseído, tío Es como... Como la niña del expertista, tío ¡Míralo! ¡Uh! ¡Hostia, tío! Estás poseído Hermano, hermano, hermano Estás poseído Hola ¡Eh, tío! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Oh, tío! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te preocupes Estás poseído por un infiel... Por un demonio o algo, ¿eh? No te preocupes A ver Voy a llamar a un MS No te preocupes ¡Barrí! ¡Llama a un MS! ¡Llama a un MS, tío! Aquí hay un... ¡Agente! De posesión ¡Agente! ¡Agente! ¡Policía! ¡Agente! ¡Policía! Pues se le ayuda, ¿eh? Pues completamente Sí, sí, tío Yo le he quitado y todo, ¿eh? ¿Y yo? ¡Eh, tío! ¿Dónde vas, tío? ¡Madre mía! Aquí a la peña le importa Escoger a la población local, ¿eh? ¡Oh, joder! ¡Eh! ¡Eh, colega! ¿Estás aquí o qué? ¿Estás vivo? ¡No vayas hacia la luz! ¿Me oyes? ¡No vayas hacia la luz! ¡Hostia! ¡Eh! Oye, creo que le han poseído ya, ¿eh? Ha poseído un ente extraño Ni contesta ya Se va, se va, se va, se va Le ha poseído Lucifer Sí Se ha apoderado de su cuerpo Ha tenido una visión de esta de las vírgenes Así que le dan espacio Míralo, míralo Se ha apoderado de su cuerpo y se va ¿Dónde va? Ah, ¿sabes qué creo yo? ¿Qué? Eso es un NPC ahora Se ha convertido en un NPC, tío Vaya vida de olla, ¿eh? Pero su coche se ha quedado ahí Hostia, ya van a ser al lado al hotel de Waze A ver si lo quieren Eh, me van a pedir los papeles, tío Pero ese coche es jugador O sea, licencia tiene Lo que no la tienes tú, pero... Ahora me queda a mí encima Dios, tío, me he quedado sin luces, tío Me he quedado sin luces, tío Tranquilo, yo tampoco tengo Buah, está hecho de ver el juego No sé qué ha pasado ahora, tío No sé qué ha pasado, ¿eh? Está lo bueno Hostia Perdón, perdón Ah, pero es un pavo ese Es un tío, es un tío Es un tío Este es el sitio de los gitanos A ver si no hay mucha gente Imagina que está el dueño de... No hay nadie, tío Está cerrado Es verdad ¿Hay alguien? ¿Qué cojones? Le voy a dejar el coche aquí ya Me mola el coche esto, la verdad Bueno, pues, tío Mira el Dante Acába de conectar, macho Aunque le robamos el coche Pobre Dante, tío Si nos estás escuchando Tenemos que dejar el coche en la chatarrería, ¿vale? Te lo revendemos, tú, bolso Dante, te vendemos el coche, tío 50 pagos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!